Más de 1.100 policías estarán dedicados de forma exclusiva a garantizar la seguridad en Medellín durante el fin de año. El servicio estará enfocado en lugares tradicionales como el Sendero del Río Medellín, Parques del Río, Ciudad del Río, Pueblito Paisa, Avenida La Playa, Carrera 70, Parque Norte, Carabobo Norte, centros comerciales y parques principales de los 10 municipios del Valle de Aburra. Vamos a desarrollar todos los trabajos de prevención con nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en diferentes puntos de la ciudad, en sectores comerciales. Esto nos va a permitir brindar un acompañamiento especial a los usuarios del sistema financiero para evitar hurtos, campañas en diferentes lugares. La policía se apoyará en sus patrullajes con 71 cámaras de seguridad, además del helicóptero halcón en los dispositivos desde el aire, acompañado de un dron. Es un complemento importante en estos elementos materiales probatorios por si se presentan conductas delictivas, aportarle a la Fiscalía General de la Nación para que esas investigaciones sean prontas. La Fuerza Pública también realizará campañas contra el uso de pólvora y recomendaciones de seguridad en parques, centros comerciales, bares y discotecas, además de bicipatrullajes nocturnos.